La Pachanga comenzó La Pachanga comenzó Vamos todos a bailar Chimileta de leitar Con su ritmo tropical Venga todos a gozar A gozar, a gozar Este ritmo sin igual Chimileta de leitar Lo que quiera usted bailar Sin parar, sin parar Hey, hey, hey Sal, 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 sal Sale calor, sale calor Y ahora Todo el mundo con la mano arriba 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 Y aplaudiendo mi gente Abro viendo mi cara pegando Abro viendo mi cara pegando ¡Ale abriendo mi fiesta abriendo!